Hola a todos, soy Tommy Robredo y este 27 y 28 de septiembre os espero a todos en el Club de Tenis Cuento Romano, donde jugaré las semifinales del Senior Master Cup contra Feliciano López y después del sábado hará la gran final. Así que no os lo podéis perder. Nos vemos ahí pronto. Un abrazo.